Bienvenidos todos a la casa de Dios, sobre todo a los que vienen por primera vez, gloria al Señor, y que no sea la primera vez, si no sigue usted viniendo. Yo llegué por primera vez, me gustó, me gustó y seguía yendo, y seguía yendo, y seguía yendo. El único día que no iba eran los lunes que hacían limpieza, ahí no había culto. El culto comenzaba a las 7 de la noche, a las 6, 5 o 6 ya estaba ahí esperando. Y no estaba sentado, sino me ponía a orar, me gustó. Y Dios pues escuchaba la oración, me mostraba cosas, que maravillas, aleluya, me gustaban cosas. Y yo a veces testificaba, y he tenido esta experiencia con Dios, por ahí una mujer se le metió el diablo, gritó. Hermano Córdoba, dígame quién es usted, aleluya, así me dijo, me gritó. Aleluya, ya después dije, no, mejor ya no digo nada. Y ya no decía nada, ¿quién vive? Es que yo lo veía al Señor, pues. Yo lo veía al Señor, que bajaba con los ángeles a cada lado, tocando una lira, una música celestial. Y seguía orando, con los ojos cerrados y lo veía en visión, que subía nuevamente. Y a veces yo lo testificaba, yo tenía experiencia, pero me iba a orar, que los demás no oraban a mí, que me interesa que no oren. Porque los demás iban a sentar y conversar entre ellos, que llegue el pastor para que comience el culto. Yo no, yo no esperaba que llegue el pastor, yo me arrodillaba. El lincito era así como ese, de tierra, cuatro esteras y otras arriba. Pero ahí llegaba yo, porque ahí me hablaba la palabra de Dios. Y había milagros, que me ven. Aleluya, había milagros increíbles. Lo que pasa que el siervo de Dios de repente no sabía administrar bien las cosas. Él se contentaba ahí, tenían trece personas ahí conmigo y ya llegaron a catorce. ¿Cuántos años tenían predicando ahí? Catorce años, que me ven. ¿Cuántas almas habían cosechado al año? Una. A su nombre. Aleluya. Y ahí llegué yo. Y yo llegué porque ahí comencé a tener experiencia con Dios. A mí no me interesaba el local, si era lujoso o no era. Si Jesucristo, está viendo, nació en un local lujoso. ¿A dónde nació Jesús? En un pesebre. Aleluya. ¿Quién vive? En un pesebre, en Belén, para que se cumpla la palabra de Dios. Jesús, mi hijo, nacerá en Belén. En Belén nació. José y María no eran de Belén, eran de Nazaret, pero se fueron a un censo. Y allí nació Jesús. ¿Quién vive? No había lugar para que se queden, no había ni nada, ni alojamiento, nada, porque todos habían ido a Oacen Sarpe. Ya les habían ganado el hospedaje, no había nada. Entonces, optaron por quedarse en un pesebre de vacas. Ahí se quedaron. Ahí nació el Señor Jesucristo. ¿Y a su nombre? María estaba en estado. Y ahí nació. Y nació en Belén. Eso también fue oculto para los judíos. Y los judíos sabían que el Salvador iba a nacer en Belén. Y como Jesús era de Nazaret, decían, no, este no es de Belén, este es de Jerusalén. Pero había nacido en Belén. La Biblia dice que va a nacer en Belén. ¿Ya? Una cosa es que vive en Belén y otra cosa es que nazca en Belén. ¿Y a su nombre? A su nombre. A las cosas de Dios hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Porque Dios te habla de cierta manera que entiendes y no entiendes también. ¿Para qué? Para ver si amas a Jehová. Si amas a Jehová, vas a meditar en la palabra de Dios. Y Dios te va a ir dando, te va a ir dando, te va a ir dando. No amas a Jehová, ni te interesa la Biblia, nada. Más te interesan las cosas terrenales. ¿Sí? Y el Señor te deja, pues. El Señor te deja. Bueno, fuera que te dice, no, no hagas eso, ve para acá. Anda, haz lo que tú quieras, porque eso está bien, Cristo está bien. Todo lo que te ven y ganas para hacerlo, hazlo. Que vean. Aleluya. Vamos ahora a otra cosa. Eso no es que a mí se me ocurra, sino que está en la Biblia. Las ofrendas y los diéramos, dice, trae diéramos y alfalitos. Nosotros aquí pedimos una ofrenda especial para honrar a Dios. El que puede, la hace. De repente puede, pero no, sin ti hacer, no hay problema. Porque no es obligatorio. La ofrenda no es obligatoria. Ni tampoco para pagar milagro. El milagro no se paga. Así que cuando traiga la ofrenda, diga, por mi sanidad, no. Ni recibe bendición, ni sanidad. No confunda las cosas de Dios. La ofrenda es ofrenda y Dios te va a bendecir en tu trabajo, en tu negocio. Para que no te falte el alimento. Para que tengas para prestar, dice la Biblia. Y tú no pidas prestado. Y eso, hombre. El milagro es gratuito. El milagro es de gracia. ¿Ya? Por eso yo le abierto eso. Para que no, porque alguno dice, pastor. Es mi ofrenda por mi sanidad. Está bueno. A veces no me da ganas de recibirle porque la ofrenda es para sanidad. Puede ser que algunos confunden. Me piensa que aquí se corre el milagro. No, aquí no se corre el milagro. Aquí se pide ofrenda, si diemos conforme la Biblia, pero los milagros son gratuitos, con ofrenda o sin ofrenda. ¿Ya? ¿Está escuchando, sí? Entonces, así son las cosas de Dios. Jesús también pedía ofrenda. Pero los milagros serán gratis. A los discípulos le dice, de gracia recibiste el dar de gracia. Gracias. Gracias.